Música Sé bien que es un celoso empedernido ¿Qué pasa estimado? ¿Cómo andamos? Claro que sí, les explico con mucho gusto del por qué los amplificadores vintage no tenían salida para subwoofer Ahí te va, con mucha atención En la época de los 70's, 60's, en los cuales los baffles eran demasiado grandes, ¿te acuerdas? Eran pues unas chingaderotas por aquí así, era mucho cajón, mucho recinto Esos altavoces podrían tener buffers de 10 pulgadas, 12 pulgadas, 15 pulgadas Si bien nos iba, había arreglos de 3 vías, 4 vías, por lo cual eran altavoces muy completos Entonces, esos altavoces como tal, no necesitaban ninguna ayuda de subwoofer Porque la frecuencia que emitía dichos baffles, como era un arreglo en estéreo Dos buffers como tal, que hacían que tuviera una respuesta de grave muy bonita, muy sabrosa Entonces, no necesitabas un subwoofer Los estándares cambiaron ya ahora, amigo Que ya ahorita todo en la actualidad es compacto Son torres compactas, son baffles blue shell Los conos se redujeron a 6 pulgadas Eso ya no te permite, como tal, tener ese grave contundente Ese grave que tenían esos altavoces anteriormente Ahora tienes que completar ese rango de frecuencia que no está en el equipo de audio ¿Cómo puedes ahorita integrar a un amplificador vintage un subwoofer moderno? Ahí te da mucha atención En lo que es la parte trasera de tu subwoofer vas a encontrar unas conexiones que se llama high level Ojo, no todos los subwoofer lo traen De tu amplificador va a salir dos cables izquierdo y derecho Entran al subwoofer, respetando polaridades Y automáticamente el subwoofer va a convertir la línea alta en línea baja Bueno Entonces, amigos, solamente de esa manera puedes conectar un subwoofer moderno a un amplificador vintage Referente a lo que me hicieron es que tienes dos buffers sueltos Sus cooperativas es comprar un amplificador especial para subwoofer Venden muchos en internet Búsquete un amplificador de ese tipo Pero que tenga esa entrada de high level Para que se reduzca de alta a baja Para que puedas conectar esos subwoofers que tienes ahí No se te ocurra conectarlos, todo eso, al pobre amplificador vintage que tienes ahí Acuérdate que esos ocupan potencia aparte para poderse mover Así que ojo con eso Espero haberte ayudado y saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video